17 estudiantes realizan su ejercicio de culminación de estudios en educación primaria en el Centro Universitario Municipal de Melena del Sur. Resultó un ejercicio organizado en forma de taller donde aplicaron variadas técnicas y procedimientos necesarios para el aprendizaje desarrollador de los estudiantes en diferentes asignaturas de la enseñanza primaria, que fueron evaluadas por un tribunal experimentado del CUN y de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad Agraria de La Habana. Nosotros hemos participado, por ejemplo, en el municipio de Guinis y aquí en Melena, pero todas nuestras compañeras han sido esparcidas por todo el municipio apoyando el trabajo que cada uno de los centros universitarios municipales está desarrollando en estos momentos. Ha sido un proceso muy rico porque nos ha dado la posibilidad de poder intercambiar en forma de taller los resultados de las clases y de los ejercicios que han participado en los estudiantes en vivo. Es decir, no es una exposición solamente de su ejercicio, sino que han podido intercambiar. Consideramos que eso facilita un aprendizaje más rico. Nos facilitó de que el estudiante pudiera intercambiar, socializar los resultados de su clase con sus compañeros, con los cuales ha estado durante varios años en la carrera. Me siento muy contenta y satisfecha por obtener la puntuación de 5 puntos y agradecida con todos los profesores del CUN, Melena del Sur, con la metodóloga también de Melena y agradecerle también a mi madre que me apoyó bastante. Yo me siento muy orgullosa, muy feliz, muy contenta por haber obtenido 5 puntos, que ese era mi sueño. Esta nota se la dedico a mi familia, a mi tío Julito, a mi mamá, que aunque ella no esté al lado mío, yo sé que está muy orgullosa en el cielo de mí. Estoy muy contenta también y me siento orgullosa por la metodóloga Ismara, que me ayudó muchísimo, por mi tutora Ana Gloria de Batabanó, que también me ayudó bastante. En esta vida tengo dos métodos, dos métodos, que ya una la cumplí, que era graduarme, tener una buena calificación y la otra es que yo y mi bebé salgamos bien. Es la primera vez que el Centro Universitario Municipal gradúa estudiantes de la educación primaria y se siente muy comprometido por aportar a la educación de los territorios de Batabanó y Melena, maestros licenciados en educación primaria. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur. Tú le pusieras la clase de esos que están poniendo...